Música Música Me enamoré, me enamoré, me enamoré, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me canse, hasta que me canse, bailé y me enamoré, nos enamoramos, un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos, me quedo otro gatito. Música Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par, solamente te lo digo, por si quieres practicar lo único que estoy diciendo, vayamos los pies, es lo que estoy proponiendo. Música 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 Música